Hola, seguimos con las recetas 100% caseras y con la hogaza haré otra receta pronto que yo creo que os va a gustar. Esta lleva su tiempo, pero yo creo que tiene un punto terapéutico. Para relajarse va muy bien. Como veis, en un bol hemos puesto la harina normal, la harina de fuerza, la levadura de panadero, podéis utilizar también fresca, y la sal. Añadimos el agua, dejando un culín. Cada harina es un mundo y siempre es mejor quedarse corto que pasarse. Mezclamos los ingredientes. Y los vamos a dejar reposar 10 minutos. Pasado ese tiempo, empezamos el amasado. Van a ser varias tandas. Fijaos en el movimiento, porque lo vamos a repetir otros 10 minutos. Pasado ese tiempo, lo cubrimos para que no haya corrientes de aire, lo dejamos reposar 10 minutos y ¡hala! A darle otros 10 minutos. Ya veréis que irá cambiando la consistencia y se irá haciendo más elástica. Ahora lo vamos a dejar reposar una hora. Será una primera fermentación. Pasada esa hora, vamos a amasar otros 10 minutos. Y luego tirando hacia adentro, vamos a formar la hogaza. Le damos la vuelta y yo la he puesto sobre un paño húmedo, pero no ha resultado muy buena idea, porque después se ha pegado un poco. Mejor en un bol con aceite y cubierta con papel film. Vamos a cocer el pan en una olla y nos interesa que esté caliente, así que la metemos en el horno. Lo calentamos a 250 grados, justo antes de meter la masa, que hemos dejado fermentar un par de horas. Sacamos la olla del horno. Cuidado, no cojáis la tapa sin protección. Volcamos la masa en la olla, la cubrimos y la metemos en el horno. Sigue estando 250 grados, la vamos a dejar 20 minutos cubierta y hasta los 55 sin cubrir. Y llegado ese momento, ya está listo. Y este pan lo probaré con la próxima receta. Espero que os haya gustado. Un abrazo, hasta luego.